Hoy traigo unción nueva sobre ella, traigo presencia nueva y gloria nueva sobre ella. Por cuanto tú me has pedido yo te voy a dar, dice el Señor. No temas a la circunstancia ni al momento que tú en este momento estás pasando. Yo voy a traer unción y por causa de sanción voy a podrir lluvos, voy a romper cadenas, voy a traer solución a tu casa, a tu familia y a tu vida. Así que dice el Espíritu de Dios. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. 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 Amén.